Gobierno de Tamazula. Iniciamos el 2017 con más logros, más seguridad para ti. Las gestiones y trabajos permanentes del alcalde José Luis Amezcua, en buena medida, van dirigidas a acrecentar la preparación de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con el propósito de seguir manteniendo una población más protegida y el municipio más seguro de toda la región. En Tamazula, a este gobierno, le interesa tu seguridad. Por eso, cada vez más, se prepara a la Policía Municipal, por el bien y la seguridad de todos.